Toyota Prado 2024 para Latinoamérica Esto que estás viendo en este preciso momento es el Line Cruiser 250, bueno, esto para el mercado estadounidense y japonés, para nuestros mercados latinos vendrá exactamente lo mismo que estás viendo en la pantalla, solo que bajo el nombre de Toyota Prado. Yo sé que está de más decirles el gran cambio que ha sufrido, en especial porque ustedes son muy perceptivos, y si lo comparamos con la generación vigente de Toyota Prado, los cambios son aún más grandes, y es que la plataforma TNGA-F, sobre la cual están montados los verdaderos Toyotas, no como el Rush, nos ofrece un vehículo más liviano y con tecnología superior, sobre todo con un mejor desempeño y potencia. Yo sé, a muchos este diseño no les gusta y otros consideran incluso que parece un bronco, no olviden como eran los Land Cruiser de antaño, pero recuerden que Toyota lanza este producto pensando más en el gringo, mismo al que estos diseños les parecen muy atractivos, y por favor, sabemos que al tocar nuestras tierras, será un éxito de ventas casi inmediato, sobre todo porque el precio base para los Estados Unidos inicia desde los 50 mil dólares, y sabrá Dios cuánto para nosotros, hablando de motorizaciones, en los Estados Unidos y Japón, el 250 porta un motor híbrido 4 cilindros de 2.4 litros, y no, no vendrá con esos motores a nuestros países, para nosotros el 1KD FTB de 2.8 litros, 201 caballos de fuerza y 500 newton metros par de torsión, será el base para la mayoría de todos estos modelos, y aunque en términos de peso este carga 200 kilogramos menos en cuanto a carrocería, no estará ni por cerca de los 75 kilómetros por galón de consumo que entrega su variante híbrida, pero al menos tendremos un motor con el cual ya están familiarizados. Déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes al respecto, si le darían una oportunidad al nuevo Toyota Prado, porque definitivamente yo sí.